Ahí hay un grupo de turistas, ciudadanos ingleses, que han hecho las coordinaciones respectivas a su consulado para poder regresar a su país. Maju Geiser está en el lugar y nos cuenta. Maju, adelante. Buenos días, Mabel Pamela. En estos momentos está llegando un grupo de ciudadanos ingleses que van a ser reparatriados hoy a las cuatro y media de la tarde. Son en total 217. Hay ocho vehículos que los están recogiendo de los diversos hoteles de Miraflores. Ahí vemos cómo ha llegado una familia con varios niños, incluso un niño en brazos. Ellos llegan hasta este lugar, son recogidos por estos vehículos, por estas pequeñas combis, y tienen que venir hasta este puesto que voy a mostrarles aquí, de la embajada inglesa, de la embajada británica. Aquí se registran, hay una lista, como podemos observar, y entonces rápidamente suben a estos dos buses grandes que los están esperando. Al interior de los buses ya hay aproximadamente unas 20 personas, y es que van llegando en grupos pequeños. Se registran y suben. Aquí hay mucho orden por parte de la embajada británica. Hay incluso militares británicos custodiando la zona, pero también hay presencia de la Municipalidad de Miraflores, que ha traído una ambulancia para seguridad de estas personas, por si alguno de ellos se sintiera mal. Como les decía, son 217 y van a ser recogidos durante la mañana de diferentes hoteles, todos de Miraflores. Los buses deben inscribirse, deben chequearse en esta lista que previamente ha sido generada por la embajada británica, para luego abordar los buses. Nos comentan que a pesar de que el vuelo sale a las 4 y media de la tarde, ellos a las 11 o a más tardar, 11 y media, deben estar ya en el grupo 8, de donde va a partir este avión. Allí vemos a estos británicos que acaban de descender del vehículo y que son una familia con varios niños pequeños. Hay por lo menos cuatro menores, todos de menos de 10 años de edad. Tienen incluso una sillita de bebé para el vehículo, varias maletas, y en este momento se están registrando. La embajada británica no nos permite entrar en contacto con ellos. Como vemos, tienen bastante resguardo. Esto es para prevenir el contagio, porque además ellos van a permanecer durante muchas horas en el bus y luego en el avión. Son en total estas 217 personas, y para impedir que haya algún tipo de transmisión, es que se nos pide guardemos distancia con ellos. Estamos en la bajada Balta, en el malecón Balta. Se trata del británico, el instituto peruano-británico, donde ellos están llegando para chequearse y luego subir a los buses. Mabel, Pamela. Sí, Maju, la verdad es que es importante que estos ciudadanos puedan regresar a su país, sobre todo teniendo en cuenta que el Reino Unido está viviendo también un drama en torno a la pandemia del coronavirus. Sus autoridades se han tardado bastante en tomar medidas de restricción. De hecho, recién el primer ministro Johnson ha anunciado el confinamiento domiciliario, cuando ya tienen varios contagiados en su haber. Así que, bueno, lo que va a corresponder, y ahí el Príncipe Carlos, inclusive anunciábamos hace unos momentos, también ha salido positivo para coronavirus. Así que estas personas, cuando regresen a sus hogares, van a tener que estar aislados o estar en máxima cuarentena, porque la idea es que no se siga propagando el virus, a través de estos puentes aéreos que se van generando. 335 muertos tiene ya el Reino Unido, y los casos confirmados 6.650, entre ellos el Príncipe Carlos. Ahora, el confinamiento no es absoluto, ¿no? O sea, igual que acá, pueden ir a comprar medicinas, pueden ir a comprar alimentos, pero también pueden salir a ejercitarse, ¿no? Y, bueno, la verdad es que sí, hay muchos espacios públicos muy, muy grandes, ¿no? En donde uno puede hacer ese tipo de ejercicio, pero igual, o sea, eventualmente esto se va a restringir aún muchísimo más. Bueno, ahí está, entonces, gracias a las coordinaciones que ha hecho el gobierno británico, ahora entonces sus compatriotas están regresando a casa. 7 y 7.